Y hoy sembramos estas semillas, estoy seguro que Querétaro será un protagonista de la industria espacial. Oye, y ahora todo este tema de hace algunas semanas del famoso telescopio espacial, el James Webb, he empezado a ver cómo entre los jóvenes hay esta inquietud por el tema de lo espacial en términos generales, por meterse, por ver cómo le hacen, y bueno, creo que en esta zona del país somos afortunados por tener una universidad como la UNAC, que precisamente te pueda ayudar en muchas de estas inquietudes. Pues completamente, estamos viviendo semanas, meses muy, muy emocionantes en la ciencia, a quien les guste seguir noticias científicas, tanto en el CERN en Suiza, con experimentos recientes en donde se están detectando nuevas partículas fundamentales que nos van a hacer comprender la física de forma distinta. Todas las teorías sobre la física van a cambiar, tanto con lo que está pasando ahorita con los telescopios, y no nada más este telescopio, sino también nuevas imágenes que están arrojando Voyager y Hubble, que prácticamente todo se juntó. Estamos teniendo mucha información sobre los orígenes del universo y la composición del universo que no teníamos, y que se traducirán en los próximos años en muchos descubrimientos y en reescribir los libros de historia y de física. Oye, y qué orgullo que la UNAC vaya a ser partícipe de todo esto, ya lo decías, ¿no? En estos temas de, ¿cómo se llama el proyecto que va a regresar al hombre a la luna? Artemisa. Artemisa, que estén ahí, y que además va a sentar las bases, me decías, para un próximo viaje a Marte también, ¿no? Así es, creo que la Agencia Espacial Mexicana está teniendo un liderazgo importante, obviamente, nos están considerando, y como Querétaro, pues no nos podemos rajar. Y lo decías muy bien, el gobernador nos viene diciendo al siguiente nivel. Mira, cuando yo le hablé al rector del UPQ y le dije, oye, hay un proyecto espacial, hay que invertir una cantidad importante, pero pues vienen todos estos beneficios, vamos a desarrollar una estación terreno. Y me dijo, no me digas más, si tú consideras que le entramos, le entramos. Porque estamos muy conscientes que hoy tenemos que empujar la frontera tecnológica, que a Querétaro se le vea como un semillero de grandes ingenieros, para que los empleos a los que aspiren nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros sobrinos, sean empleos de altísimo nivel y ponerlos a competir con el mundo, porque si algo hemos demostrado es que pueden y que están a la altura del que sea. Pues mi querido Enrique Sosa, se nos agota el tiempo, te quiero agradecer por habernos acompañado. Ya vente más seguido, ¿no? ¿Qué cara fea viste aquí o qué, mi querido Enrique? No, al revés, un gustazo verte, mi querido Dani. Y invitar a los chavos a recordar que en Querétaro hay un montón de oportunidades. Así es. Está la Universidad Aeronáutica de Querétaro, están las dos politécnicas, la de Querétaro y la de Santa Rosa, las tres tecnológicas que son la UTEC, la de San Juan del Río, la de Corregidora, está el ITQ, está la UAC, está en las normales, está la UNAM, está el Politécnico. Es decir, en Querétaro no hay razones para estar de baquetón. Tienes toda la razón. Pónganse a estudiar. Educación pública, gratuita y del más alto nivel. Y del más alto nivel. Así que entrenle, chavos, anímense ustedes, pueden ser los capitanes de la industria en el futuro. Gracias, Enrique Sosa, el rector de la Universidad Aeronáutica de Querétaro. Aquí en entrevista con RR Noticias. RR Noticias por Top Music.